Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 12 de DEM Hospital. Comenzamos. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra aventura, que como bien recordaremos, era, bueno, pues que teníamos ya una instalación de peloterapia y no tenemos ya un espacio físico para ponerla por aquí, o sea, ya no cabe más, con lo cual no nos queda otra que ampliar el hospital. He pensado, ya lo comenté en el episodio anterior, de meterlo aquí, ¿vale? Aquí utilizar todas las de aplicación de tratamiento, de instalaciones de tratamiento. Aquí abriré más consultas de apoyo, aquí probablemente consultas, psiquiatría, diagnóstico y demás. Y aquí también, estas dos, probablemente sea una ampliación de este hospital, mientras que esto con esto yo creo que es suficiente para todo el tema de tratamiento, junto con esto que hay aquí ya. Entonces vamos a comprar aquí, ¿cuánto cuesta esto? Vale, tenemos bien de dinero, o sea que no hay problema. Bueno, fijaos ya, ¿vale? Aquí se nos abre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es consultas. La peloterapia, que esa es la que... Esto tiene cuatro, uno, dos, tres, cuatro, o sea que la puedo poner aquí. ¿Con eso es suficiente? Pues aquí te lo... ahí te lo meto. Voy a meter esta primera aquí. Así. Perfecto. Muy bien. Vamos a meter una máquina de bebidas. Muy bien, perfecto. Me he quedado con siete mil. Bueno, pues nada, he bajado bastante de veintitantos mil que teníamos, pero era necesario. Venga, vamos a poner velocidad normal y a partir de ahora ya, pues a ver... Mira, pues tardan menos en venir, además está muy bien, ¿eh? Que los médicos tardan menos en venir por aquí, que dar toda la vuelta por aquí. Bueno, esto, que vengan rápidamente a recogerlo. Mira, se ha investigado el quitaescayolas. Un segundito. Quitaescayolas, que también lo vamos a poner aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Se puede poner después con puerta aquí. Vamos a poner esta aquí. Por si acaso hay una que sea de... Más grande y la ponemos aquí en medio. Vamos a decir la que sí. Está muy bien, porque así estoy rentabilizando sin querer la nueva habitación esta. Cura posible. Vale, vamos a hacerlo así. A dejarlo así por ahora y ya está. Bajamos a tres como siempre. Muy bien. Vamos a coger un médico más. Quiero seguir formando... Ya estando en positivo como estamos. Mira, este es bastante... Puede ser bastante interesante este. Cirujano. Porque este puede tener las tres profesiones. Las tres especialidades. Lo que pasa es que es un pelín nivel alto. Vamos a intentarlo. Y ese también, venga. Así. ¿Algún bedel en condiciones? Me va a hacer falta más, porque si crecemos... Muy bien. Perfecto. Esto es por el tema de... Eh, de la epidemia, ¿vale? Que hubo en el anterior gameplay, ¿vale? Que lo hemos superado con éxito. Hay que tener mucho ojo con el tema de las epidemias, ¿eh? Vamos a arreglar un poquito las máquinas. Yo lo hago manualmente, pero realmente también lo hacen ellos. Los bedeles de forma automática, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces que igual son lentos. Entonces se acelera. Cuando le das tú la orden, no esperan. Esta es muy buena. Lo que pasa es que ahora no es necesario. Uf, no. Este es muy bueno. En bedeles no escatiméis, ¿eh? Bueno, pues otro muerto por ahí que se nos ha ido. ¡Joy! Ahí va. La reputación debería ser un pelín más alta, ¿eh? Tratamiento. Vale. Esto por aquí lo tenemos. Creo que va a subir ya al 100% todo. Ya empieza a venir gente. Ya hace falta ganar dinero, ¿eh? Esto me gustaría que se subiera de alguna forma manual. O sea, automática. Nunca he subido más del 100%, ¿eh? Con el 100% normalmente siempre he salido bien. Tal vez, hombre, cuando ya lo tienes todo bien y no quieres crecer más, pero que te viene muchísima gente, pues usa un poquito el precio para que te venga menos gente y no te hace falta hacer más instalaciones ni nada. Podría ser. Bueno. Vamos a ver aquí. Perfecto. Mira, ahí ha salido con el pedazo de tupé, ¿eh? El primer tratamiento ya está conseguido. Muy bien. Pero la epidemia esa es esta... No sé, ¿he visto aquí un aviso de epidemia? ¿O no me he enterado? 4.86. Vamos a ver si llegamos a 500. No ayuda la muerte esa. nada, venga, a los que están un poquito descontentos les damos un plus mía ya tenemos otro consultor este, fijaros, este por ejemplo, mierda, este es de los tres, este es el mejor que podemos tener, con las tres especialidades, con lo cual tú, vamos a ver si este termina, le sacamos a tomar vientos, y este es el que empieza a enseñar a partir de ahora así todos aprenden tres especialidades en vez de dos muchísimo mejor, perfecto síndrome del rey, vale, este es de los que vienen así como elvis, que van a psiquiatría les vamos a decir que sí, aunque ocho personas es bastante vamos a mirar a ver si podemos poner aquí ya alguna máquina o algo, para ello lo que tenemos que hacer es, desde aquí, darle aquí, esperar que salga perfecto y ahora, desde aquí vemos si viene alguna instalación nueva que va a ser que no, bueno, pues entonces nada venga seguimos vale, ahí vienen, vamos a dar un poquito aquí de velocidad normal ostras, este está muy cansado ya, eh mierda uff bueno, bueno, bueno vamos a ver vale, pues aquí nos han dicho que bien que hemos gestionado bien la, el tema de la epidemia no entiendo ah, vale, joder, el reloj, vale, que no es de la epidemia el reloj es de la, de la, de la esta mira, mira aquí el jaleo que estamos armando aquí ganas de ser, de ser elvis de esta gente ahí los tenemos mirad que cola se está montando aquí es vital que no, vital que no veamos emoticonos tristes, eh los veremos de todas formas en hospitales más avanzados ahora mismo todavía estamos en niveles asequibles bueno no bastante bien, eh fijaos la enfermería como funciona es importantísimo meter unas cuantas camas, vale que haya bastante gente a la vez que luego, normalmente después de enfermería vienen aquí, vale que por eso siempre les pongo bastante pegados muy bien en tema de dinero, eh muy muy bien, la verdad y enseguida como tienen diferentes especialidades pues enseguida siempre hay cirujanos por todos los lados psiquiatras por todos los lados esto es una maravilla y a partir de ahora que empezaremos a generar también investigadores me podría plantear igual pues para algún mapa para algún hospital hacer, poner dos escritorios porque teóricamente investigamos más rápido ya lo veremos a ver necesitaríamos dos científicos dos escritorios y demás pero si puede ser interesante, eh mira la cola que hay aquí, eh hay que tener un poquito de ojo con esto, eh vale vamos a terminar ya con lo cual vamos a darle un poquito más de rapidez a esto 78% cura posible venga los hemos conseguido todos perfecto muy bien vale tenemos epidemia de nuevo eh de donde y de quien pues vamos a ver hay una epidemia somnolencia esto yo creo que es farmacia vale uff mirad aquí lo que tenemos rapidísimamente rapidísimamente que vayan a farmacia lo que puedo hacer es ey la he liado no se va a sentar, eh es que directamente fueran aquí ya pero no hay manera bueno vale hay una opción creo lo que pasa es que no se si es desde aquí peticiones de sueldo conceder y teóricamente ya se conceden todos los incrementos de sueldo que me digan que me pidan pues mucho mejor porque así no me sale la ventanita y no tengo que estar pendiente de los sueldos no me gusta que estos estén vale vamos a hacer una cosita eh alante del todo alante del todo vale los que tienen el virus alante del todo para ver si les tratamos rápidamente 524 vamos bien de reputación vale hay veces que no va no se porque bueno este esta uff este ya esta molido fuera a descansar que vaya otro ya vendrá otro vale tenemos médicos de sobra tengo que hacer otro si vamos a hacer otro de consultas vale vamos a hacer lo siguiente primero velocidad mínima tenemos muchísimo dinero con lo cual en ese aspecto no hay problema en tema de objetivos vamos bastante bien simplemente tenemos que subir el valor del hospital que eso lo que voy a hacer ahora se va a hacer curar a 300 personas llevamos 200 y tiene el banco 150.000 tenemos 35.000 son cosas que se pueden hacer entonces lo primero que voy a hacer va a ser ahora mismo vamos a comprar esto que narices ah vale por el verde rojo ah que chulo queda así lo de la temperatura nunca lo había tenido así vamos a comprar esto esto el verde es frío vale y la zona roja se supone que es más caliente o algo así no no o el verde no lo sé bueno da igual que vamos a hacer aquí bueno pues lo que vamos a hacer va a ser poner un mostrador yo creo no mostrador que siga habiendo aquí ey 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 persona infectada fuera que me lo pegas por ahí es que hay que tener un poco de ojo que se me descontrola eh a ver rapidísimamente que vas esto no funciona entonces o que bueno consulta voy a poner una a ver una a ver no o una y una a cada lado es que están muy saturados eh las consultas vale vale aquí una pero quiero hacer otra exactamente igual aquí ya os digo están como están y hay que echarles un cable para para liberar lo que no podemos hacer es consentir que se aturuyen los los pacientes vale eso es un tema que hay que tener mucho cuidado y vamos a ver como esto ahora va a aligerar bastante el hospital no voy a poner recepción mira 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 lo que viene para acá mierda ha salido a la calle vale perdido lo veremos ahora o tal vez porque está curado no ostras otro se me va a descontrolar esto es que hay muchísima gente aquí y cuanto más tardemos en acabar con todo más se me van a infectar fijaos lo que viene para acá es que ya lo estaba viendo yo por eso por eso lo quería hacer vamos a ver tío se necesita un doctor en medicina general mira 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 todos aquí ey ey solo tres tío y tú la primera y van ahora todos para el otro lado y se quedarán de pies y la mar la mar salada chicos bueno vamos a ver lo siguiente que tenemos que hacer aquí es farmacia realmente el esquema que sigo siempre es el mismo y si me veis como hago los hospitales vais a ver que siempre las colocaciones pueden ser distintas pero lo que instalo en cada momento al lado de que y todo eso siempre lo hago igual porque es lo que me funciona y bueno venga sentados anda cuatro y vamos a meter una bebida de máquinas de estas maravilloso ¿dónde la pongo? aquí que cutre ahí vamos a ponerlo ahí venga vale más cosas psiquiatría también curación posible la psiquiatría la vamos a hacer así aquí porque aquí uno dos y tres aquí ya no cabe más con lo cual la ponemos aquí vale ya con esto la cosa ya va a cambiar perfecto perfecto probablemente también monte rayos bueno rayos no lo sé mira es que mirad que jaleo hay aquí obviamente tenemos que seguir formando gente de aquí tiene que salir más gente porque ya os digo que va a ser grande este hospital el tema el tema de la esta que pasa con ella a ver vamos a ver si hay alguno más no sé yo si hemos terminado ya con ella mira como puta que coño pasa con esta tío fuera tratamiento a ver que directamente vaya a farmacia claro y esta anda igual mierda la he liado fuera que vaya directamente a farmacia con lo cual tenemos aquí dos infectadas que directamente van a ir a farmacia vale una y la otra que viene por aquí mira que jaleo tenemos aquí perfecto y la farmacia empieza a hacer la suya correcto vamos a bajar esto a tres esto a tres y ese ya estaban a tres no así tres bueno bueno vaya jaleito que susto tío vale esa es la otra teóricamente ya cuando finalice con estas dos teóricamente ya estaría todo mira 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 lo que viene por aquí vale estado estado de las máquinas vale vale vamos a esperar que finalice el otro genial otro fallecimiento poco a poco van a ir falleciendo cada vez menos porque vamos mejorando obviamente y bueno menos errores se cometen mira mira que jaleo que nos estamos trayendo bueno pues ya veréis en niveles más avanzados y siempre intentando lo mismo que no se descontrole nada vamos a darle un poquito aquí más velocidad a esto ya pero no yo he terminado con la epidemia teóricamente si mirad 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 un segundito fijaos como esta ya está triste esta lo que vamos a intentar es acelerarla bueno mira ahora justo acaba de entrar mira esta también está triste que es esta de aquí pues la aceleramos aquí ey donde he ido eso es porque se va a beber algo esto es malo muy malo porque se sigue se sale de la cola o va al baño vale vamos a esperar a que termine fijaos 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 como la cara se está se está poniendo peor tenemos que acelerar esto y esta que tú que estás aquí en consulta también en cual de ellas estás tú eres esta ¿verdad? te vas aquí ah no ¿dónde narices vas tú? o vas aquí no joder bueno esta por ejemplo va a la consulta y va aquí teóricamente vale vamos a esperar a que a que llame a ver dónde va vale era aquí quieto ahí vale eres la primera venga fijaos como se ha puesto todavía peor vamos a estar muy pendiente de ella vamos a ver qué es lo que tiene se me ha muerto la otra madre mía vale el diagnóstico previo es úlcera gástrica que esto es farmacia ¿a dónde va esto ahora? va para el otro lado probablemente porque está llena ah no a ver a ver vamos a seguirla que se me muere por no atenderla mirad cómo está mirad cómo está ya venga entra perfecto menos mal uff bueno vamos con esto mira cómo sale ya jajaja ahí vamos perfecto muy bien bien quietos aquí ya estamos detectando que este está triste vale entonces este que es este de aquí le ponemos el primero hay otra opción que es coger y darle aquí vale hacerle nosotros el diagnóstico vale de hecho vamos a hacerlo y ya le llevamos directamente a inflatoterapia con lo cual estamos avanzando un poquito su tratamiento lógicamente no lo cobramos pero bueno pero me da igual en un momento dado si estamos muy muy saturados de gente lo que hacemos es que les avanzamos el tratamiento el diagnóstico no todo se puede por lo que veo vale no viene aquí el icono para todos pero bueno en los que se pueda pues lo podemos hacer esta es muy buena como gano pasta voy a tenerla aunque ya os digo que ahora mismo no me hace falta pero bueno vale vamos a darle aquí un poquito de caña vale el tema de epidemia nos ha salido bien de nuevo menos mal casi 4.000 que nos acaban de dar ahí 7 personas con fracturas óseas estamos preparados porque lo tenemos no me hará falta aquí primero voy a poner bancos porque si que nos van a hacer falta venga ahí van y enseguida la enfermera llega perfecto muy bien bueno vamos a ver tenemos por aquí curación posible sí en principio sí va esto ya está estamos ya ahí eh simplemente nos queda nos falta ahí dinero que 150.000 es una pasta lo que tenemos que conseguir pero está muy bien otro jo otro que ha fallecido tío venga probablemente igual era buena idea montar quirófano pero no sé si tengo suficiente espacio aquí quirófano y enfermería eh no quirófano y enfermería igual lo monto en el siguiente aquí montaría rayos X cardio montaría esta y esta de aquí probablemente bueno pues todo bastante positivo la verdad vamos a guardar por si acaso y nada estaré 5 minutines ya que ya llevamos 30 minutos muy bien médicos tenemos de sobra vale creo que lo voy a montar voy a montar cardio y voy a montar diagnóstico y rayos X vale lo vamos a montar aquí uff demasiado diagnóstico vaya hace falta un baño a todo esto aquí también diagnóstico rayos X y voy a montar aquí el baño igual en mitad tío pff daros cuenta que si tienen ganas de ir al baño se van de aquí y van a donde haya baño o sea se vienen se vienen hasta aquí eh y es tiempo que estamos perdiendo con lo cual es muy importante controlar eso también un poquito rayos X rayos X ay no me va a dejar aquí rayos X lástima vale pues si no rayos X voy a hacer el baño pero le voy a hacer aquí pff así que más o menos puedan pasar esto es un churro pero churro churro venga venga así wow chicos epidemia de nuevo vamos a tratar de curarla ahí está donde vas a la farmacia inmediatamente la farmacia tiene que que curarla o sea uff mira lo que hay aquí vale la primera paciente ya se está curando uff se juntan las cosas eh vamos a ver este terremoto vamos a dejar que pase vale eh perfecto el que está con la epidemia es el primero venga rápido eh pero no hay médico aquí fuera me interesa que no se siga esto adelante con lo cual venga mierda infectado otro río ¿a dónde vas? no diagnóstico no fuera directamente a la farmacia alante del todo y ya está y tú lo mismo a la farmacia ¿dónde vas? no juego no ves que se va a la calle qué putada bueno pues eso teóricamente cuando era la calle pues teóricamente se expandía ya o sea ya se descontrolaba definitivamente la la epidemia pero no veo que aquí pase no lo sé debe ser que está arreglado igual con el mod este famoso ¡eh no! ¡uf! ¡eh no! ¡cá bueno! vale ya está vacunado teóricamente vaya un jaleo ¡uf! aceleramos su procedimiento vamos a ver si va a la farmacia directamente vale la reputación va hacia arriba que eso es lo que me interesa fijaros fijaros el meneo que estamos teniendo y ya el baño ya ha sido utilizado le acabamos de poner como quien dice ahora y ya ha sido utilizado así mejor uff más bancos vale aquí no se puede no me deja ponerlo aquí ahí sí aquí no creo vale pues parece que más o menos la epidemia se acabó ya revisamos máquinas y venga y lo dejaríamos ya el gameplay por aquí otro médico que ha sido consultor mirad la cola que hay aquí necesitamos otra así vamos a... uff pero bueno eso lo haremos para el siguiente gameplay vale vamos a poner otra enfermería y vamos a poner otro quirófano porque fijaos la cola que hay aquí ya no estas cuestiones hay que hacerlos rápido todo tiene que circular muy muy rápido y lo que vamos a hacer es ponerlo epa ponerlo aquí vale aquí pondremos nuestro nuevo quirófano y enfermería yo creo que sí de hecho fijaos que ya la pasta que tenemos es bastante importante se ha marchado probablemente se ha marchado por descontento porque hemos tardado es probable no me gusta eso en absoluto es que fijaros como como se está amontonando aquí todo pero tengo que tener médicos de sobra para todo esto a ver tú ahí venga hombre venga vamos a salvar la partida y ya veremos a ver como salimos de esta en el siguiente episodio pero bueno más o menos estoy contento de como está no está mal no está mal el hospital controlarlo un poquito y ya está estamos en el episodio número 12 pues nada espero que os haya gustado y nos veremos sin falta en el siguiente gameplay hasta luego a todos gracias